Oye, yo te había visto antes Desde esas veces que me miraste De mi mente no te sabes No te sales Nena, por los caminos sin prisa Me enloquece tu sonrisa Como coquetea tu pelo Tu pelo con la brisa Pa'lante, pa'lante Que yo soy gringo pero me gusta el picante Pa'lante, pa'lante Y es que si me besas se me olvidan los United Dime que vamos a hacer Porque you drive me crazy Tus ojos negros y tu piel Sabor latino, baby A mi me gustan Tu piel canela Y los labios rojos Cuando me besan Con ese asiento Tu me desarmas Me pones loco Cuando me hablas Ella Con su mirada me congela Al paraíso Al paraíso tu me llevas Como la paso de bien Contigo negra Ella Le falta tener tumbado Tu me tienes de lado a lado Y es que tu sabor latino Me tiene descontrolado Pa'lante, pa'lante Que yo soy gringo pero me gusta el picante Pa'lante, pa'lante Y es que si me besas se me olvidan los United Dime que vamos a hacer Porque you drive me crazy Tus ojos negros y tu piel Sabor latino, baby A mi me gustan Tu piel canela Tus labios rojos Cuando me besan Con ese asiento Tu me desarmas Me pones loco Cuando me hablas Dime que vamos a hacer Porque you drive me crazy Tus ojos negros y tu piel Sabor latino, baby A mi me gustan Tu piel canela Tus labios rojos Cuando me besan Con ese asiento Tu me das almas Me pones loco Cuando me hablas A mi me gusta como ella se mueve Amo mi latina Si nota que me quiere A mi me gusta como ella se mueve Voy con mi latina Pa' donde me lleve A mi me gusta como ella se mueve Suegra tu cocina Como me consiente A mi me gusta como ella se mueve Tu sabor latino, como me enloquece A mi me gusta como ella se mueve Ya tu sabes, soy Zach Mure A mi me gusta como ella se mueve Esto es el Gringo Flow baby A mi me gusta como ella se mueve Que vos pues, parceros A mi me gusta como ella se mueve I'm out Dime que vamos a hacer Porque you drive me crazy Tus ojos negros y tu piel Sabor latino, baby A mi me gusta Tu piel canela Tus labios rojos Cuando me besan Con ese asiento Tu me das almas Me pones loco Cuando me hablas Dime que vamos a hacer Porque you drive me crazy Tus ojos negros y tu piel Sabor latino, baby A mi me gusta Tu piel canela Tus labios rojos Cuando me besan Con ese asiento Ya tu sabes Tu me das almas Me pones loco Cuando me hablas A mi me gusta como ella se mueve A mi me gusta como ella se mueve Y ya tu piel canela Y ya tu piel canela Que te odpowiedile Aunque si se mueve Con ese asiento Te tal Ce tanto vor Es Falando снимé Mariano presarse